¿Qué te acordás de ese día? ¿Cómo fue? Cuando ella se fue, lo tengo tan grabado en mí. Lo tengo como... hay veces que le pido a mi señor que me haga que yo entre en ese momento, cierre los ojos y verla, y verla ahí, lo que ella me cantaba, me hizo unos mates, me pidió dos pesos, nunca me voy a olvidar de esos segundos. Cuando yo le miré esa carita, que los ojos le brillaban y hacía mucho frío, y le dije, por favor, no te vayas, sí, voy a estar en la vereda, mamá, con... Y nunca más la vi llegar. Viva. ¿Vos sabías la relación que tenía ella con él? Nunca se lo acepté porque lo vi que era más grande, que no me gustaban las actitudes porque un día me quiso pegar él porque yo le dije que ella iba al colegio y que aquel la tenía ahí en la esquina y yo lo vi, yo sabía que él, creo, él ya, ya, no sé si se había estado tomando ahí. Entonces, yo le dije que ella era más chica, que hiciera otra cosa, que se fuera para otro lado. Y ella lloraba y me decía que él era bueno. Sabes, neto, Fabián Flores, ella lloraba por vos y decía que vos eras bueno. Tenés la oportunidad de ser bueno. Porque ella ya está, vos sí. ¿Te la imaginas a Rocío hoy? Sí, muchas veces, me la he imaginado. ¿Y qué crees que ella te acompaña? Vos me decías hace rato que venías en el colectivo para acá, para el canal y pedías que te dé fuerza. ¿Hablas con ella? No, ya no. Antes creí que yo podía, no sé, el que me pueda acompañar es Jesús, Cristo. Ella ya acá no está. Él ya me la ha mostrado donde la tiene. Le pedí tanto, le pedí tanto, tanto que me diera esa tranquilidad. Y es maravilloso donde ella está. Ella me dijo que yo tenía que estar bien. Que ya estaba bien donde está. Que yo tenía que estar bien.